Tercer video entonces, y decíamos que íbamos a tratar de entender de alguna manera cómo funciona la naturaleza a velocidades cercanas a la de la luz, o a la velocidad de la luz, y empezamos por la primera fase de la teoría de la relatividad que llamamos la relatividad especial del año 5. Cuando a un físico, o a un epidemiólogo, o a un estadístico le preguntan, ¿cómo es que está tu mujer? ¿Cómo está tu mujer? La respuesta de un físico, de un estadístico, de un matemático, no es muy bien, está muy aliviada, o está de paseo, no. La respuesta de un físico es, ¿comparada con quién? En ese orden de ideas, lo que estamos tratando de entender, es que para estudiar o describir un fenómeno físico, tenemos que recurrir necesariamente a un sistema de referencia con respecto al cual efectuamos mediciones. Por esa razón, pues, si a un físico, o a un matemático, o a un epidemiólogo, o estadístico, le preguntan por la esposa, por la mujer, él lo que está esperando, es que le digan con quién quiere que la compare. Porque si quiere que la compare con una supermodelo como Natalia Poiris, pues vamos a obtener una respuesta, y si quiere que la compare, ¿cierto?, con una persona de diferente aspecto, para no ser peyorativos, pues por supuesto, entonces vamos a obtener otra respuesta diferente. Por lo tanto, cuando uno quiere describir algún fenómeno, necesita un sistema de referencia. ¿Con quién comparar? Con respecto a un sistema, tenemos que hacer las mediciones. En la vida cotidiana, usamos la Tierra misma. La Tierra misma, porque suponemos que está inmóvil, aunque fíjense que ella está girando sobre sí misma, y además alrededor del Sol, y recorre espacio cósmico a 30 kilómetros por segundo. Pero nosotros usamos en nuestra vida cotidiana, para medir la velocidad de los automóviles, de los objetos que caen y suben, etc., como sistema de referencia, la Tierra, y suponemos, o asumimos, que está quietecita, aunque no está, va recorriendo el universo a una velocidad importante. Entonces, usando como sistema de referencia la Tierra, podemos preguntarnos, ¿a qué velocidad se está desplazando este avión? Que obviamente se está desplazando. Uno podría responder, a 65 millas por hora, sí, muy bien. A 65 millas por hora, con respecto a la Tierra, que nos la imaginamos quietica, correcto, a la asumimos quietecita. Eso es usar un sistema de referencia para efectuar una medición de velocidad. Para describir el movimiento de los planetas, es como mejor utilizar el Sol como punto de referencia, o más precisamente, como centro de un sistema de referencia, donde asumimos que el Sol está fijo. Pero ni el Sol, ni las estrellas vecinas se encuentran realmente fijos. El Sol está por allá, en la región externa de una galaxia que a la vez rota, dando una vuelta completa en millones de años, y a su vez esa galaxia se mueve con respecto a otras galaxias, etc. Pero, para nosotros estudiar el movimiento planetario, utilizamos como referencia el Sol, que lo asumimos inmóvil. Dicho de otra manera, quieticos, el Sol está atornillado en alguna parte, fijo, y así medimos y describimos la velocidad de los planetas, las órbitas, las elipses, etc., y todos están tranquilos, Sol quieto. Eso es tener un sistema de referencia. Afortunadamente, en la práctica, no es necesario tomar en cuenta todos esos movimientos del Sol y de las estrellas. En términos prácticos, se puede atornillar la Tierra, para usarla como sistema de referencia, se puede atornillar el Sol, la galaxia, etc. ¿Por qué? Porque las leyes de la física son las mismas en cualquier sistema de referencia, aún en los terrestres. Por eso podemos hacer el ejercicio de atornillarlas. En las épocas de Galileo, mucho antes, se discutía sobre el tema de una piedra lanzada desde el mástil de un barco que estuviera en movimiento. La pregunta era, si yo me paro en el mástil de un barco y lanzo una piedra, ella va a caer verticalmente, por supuesto. Pero va a caer verticalmente con respecto al barco o con respecto al planeta, a la Tierra. Entonces, Galileo argumentó que el sistema, en el sistema de referencia del barco, las leyes de la física tendrían que tener la misma forma que en Tierra firme. Y por lo tanto, la piedra, o el objeto que lanzáramos del desmástil, debería caer verticalmente con respecto al barco, aunque éste se mueva. Y de hecho, así sucede. Aquí tenemos el barquito, y esto es lo que se llama el principio de la relatividad de Galileo. Si tiramos un objeto desde allá, va a caer verticalmente con respecto al barco, con respecto a su sistema de referencia, porque las leyes de la física son las mismas en cualquier sistema de referencia. Esto es el principio. Mejor dicho, el principio de relatividad del Galileo. Mejor dicho, todo movimiento es relativo al sistema de referencia al cual se observa. El avioncito ultraliviano va a 65 millas por hora con respecto a la Tierra. ¿Correcto? Si nos diera saber a qué velocidad se desplaza con respecto al Sol ultraliviano, por supuesto, la respuesta sería muy distinta. Si miráramos ese sistema de referencia con respecto, o el avioncito, perdón, su velocidad con respecto a Sirio, la respuesta es muy distinta. Por eso decimos que todo movimiento es relativo, y por primera vez, digamos, empezamos más o menos a utilizar esta palabra, al sistema de referencia en el cual se observa el movimiento. O sea, si yo me paro en un barco y veo caer la piedra, desde la perspectiva del barco, la piedra está cayendo verticalmente con respecto al barco. Es por eso que decimos que el movimiento es relativo o dependiente de alguna manera o relacionado con el sistema de referencia desde donde yo lo estoy midiendo. Quiere decir que las leyes de la física no cambian de un sistema a otro. Correcto. Simplemente uno se paró en otro sistema. Me van a perdonar ahí el sonido del teléfono, pero no, no pienso... Estamos en tiempo real, entonces seguimos con nuestro conversatorio y decíamos que las leyes de la física no van a cambiar en un sistema o en otro sistema, ni riesgos. En realidad, las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas, ¿correcto? El movimiento es relativo al sistema de referencia en el cual se observa, ¿ok? O sea, el distinto es uno que está utilizando como sistema de referencia un barco, un planeta, el sol, etc. Pero las leyes de la física son las mismas. Los filósofos clásicos, los de antes de Galileo y todo eso, veían esto horriblemente, con mucho desagrado. ¿Por qué? Porque decían, ¡ah! Entonces no hay un solo sistema de referencia absoluto con respecto a ese voy a definir todos los movimientos del universo, así como si hubiera una mujer estándar, gold estándar, y todos los individuos del planeta van a comparar la suya con respecto a esa. Tiene que haber un sistema de referencia universal para definir todos los movimientos del universo. Eso no le gustaba a los físicos clásicos y Galileo enredado por esa situación. Entonces, ¿existe o no existe ese sistema de referencia absoluto? Pues, no. Según la relatividad de Galileo, ese sistema de referencia absoluto no existe. En realidad no excluye que lo exista. Lo que dice es que las leyes de la física son las mismas en ese sistema o en cualquier otro sistema. A mediados del siglo XIX, surgieron las primeras dificultades de esa relatividad galileana. Y así lo vamos a dejar en este tercer video. Según Galileo, no existe el sistema de referencia absoluto y las leyes de la física no cambian de un sistema a otro.